Si decidí no ir es por informaciones muy delicadas, muy delicadas, era una simple provocación de una marcha, no, no, era algo más grueso. Coordinados de la Embajada de Estados Unidos con las ratas del macrismo de la Patricia Bullrich y el Partido Judicial, era algo más grueso, 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 confirmado. Y bueno, implicaba entrar en combate en territorio distinto al de Venezuela. Y bueno, implicaba una gran provocación y una gran agresión. No lo hubiera hecho de otra manera. Que ellos tengan confianza que la decisión que esto se tomó fue la correcta. Valorando objetivamente todos los elementos que teníamos de fuentes de inteligencia que nunca nos han fallado. Fuentes de inteligencia de primer nivel. Que como saben no puedo ni siquiera sugerir de dónde vienen las fuentes de inteligencia, pero son muy poderosos. Han salvado la vida varias veces. Y veníamos evaluándolo durante días, veníamos evaluando eso.